hola 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 raficos nuevamente solimar por acá compartiéndoles un nuevo vídeo así que estamos mirando aquí los rafiquillos pillos a ver jeguar johnny kt emi calé johnny ah bueno pues ahí vienen recargados rpk viene este solo y este jeguar m4a1 la solimar ahí con su traje toda toda facherita facherita bueno como van mis tróficos bellos hermosos como van cuénteme yo si les cuento que no he tenido tiempo de jugar he estado demasiado ocupada así que eso es mi tercera partida de vigor este fin de semana así que grabé las anteriores y hay me faltó me faltó me faltó está muy difícil el vigor eso no es para cualquiera saltamos como conejos por todos estos mapas a ver bueno por acá debe haber uno que ya está por llegar así que vamos a revisar porque de repente cojo la antena y que el muerga no esté por ahí así como como ya porque sí a ver o sea tendría que venir más o menos por acá por los pilares pero no lo veo está está tembrando está tembrando ve ya se nos metió aquí dentro de la batería yo sí decía que venía a alguien bueno pues uno ya aprende como a reconocer más o menos donde sale cada vez que te ingresa acá al mapa entonces más o menos uno ya ya tiene la idea ya tiene la idea de que viene un enemigo rafiquillo a ver ay que no solto ni nada solto solto ay mire 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 ay muerto rafiquillo muerto rafiquillo a ver que tenía este en el de la yeguer el de la yeguer bueno a ver será el mismo que estaba acá sí yo creo que sí o sería otro ay no no a ver se ve que hay otro por acá a ver yo no sé si yo estoy como desconfiada a ver voy a llamar al que estaba llamando si no me contesta me desespero a ver upa acá viene uno acá viene uno agarrar lo que es mío la antenilla uy huepucha nos contestaron a ver está en la patrip 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 cuéntame cómo les han les ha ido acá en el juego siguen pues matándolos los calvos o ya han aprendido a sobrevivir y convivir con estos calvillos cuéntame pues qué tácticas ustedes tienen para mí para que estos calvos no nos masacre tanto a ver a ver ahí viene ahí viene ese nene corriendo como como alma que lleva al diablo a ver a ver muerto muerto nene has ganado tu duelo otro forastero muerto upale kate será que era una chica kate 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 katerine kataleya kate no no ya no hay más nombres así con kate a ver vamos a agarrar otra del teléfono a contestar upale está en la otra batería a ver vamos pues por el suavecito modo conejo en la otra a ver es que a ver parís no 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 porque no 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 que no no Me imagino yo que ya debe estar durmiendo. O sea, para mí ya es tarde. O sea, es que mire, Ravicos. Terminé un trabajo muy arduo que desde ayer estoy intentando culminar. Y que tenía que tenerlo pues para hoy. Y efectivamente sí lo tuve para hoy, pero me faltaron algunas cositas ahí como por arreglar. Así que inevitablemente no. Me ocupé mucho. Me ocupé demasiado. Y no sé, me cogió como una cosa. Esa cosa como que, ay no, tengo que grabar. Y llevarle contenido a mi comunidad. Y como que esas ganas de ir a dormir. Pero como que me interrumpía pues el sueño. Hijo de su mamá. Entonces. Aquí estamos. Goleando el plomo. Epa. Hijo de su mamá. Pero mire cómo me dejó. Me dejó. Como un champiñón. A ver. Emi. Emi. Pa' tu casa Emi. Ahora esa Emi. Será Emi. De. De Emi. Emi. O Emiliano. Otro nombre pues con. Emiliana. A mí me gustan como los nombres raros. A ver, a ver. ¿Será que? ¡Hijo de pucha! Este perro estaba detrás mío. Mira. ¿Será que el amigo me va a dispararme? Pero es que. O sea. Le iba. ¡Ah! Muerto, nene. O sea. Hijo de su mamá. A ver, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Get ready. Ay. Ay, ay, ay. Ay. ¿Qué cojo de su mamá? ¿Qué no se va a morir? Perro. Ay, pero mire. Él sí me da a mí. Ay. A ver. Nos curamos. Y nos vamos al ataque, nena. Tú y yo. Al ataque contra este rabiquillo muérgano que andaba por acá. Todo escondido. A ver. A ver. ¿Qué perro con qué arma? ¡Ah! ¡Muerto, nene! Muerto y patuca. Ay, ay, ay. Ya los vecinos sabía que le están haciendo. Ay. Los barrios tan feos que yo pego. A ver. ¡Johnny! ¡Johnny dead! A ver. ¡Ay, Johnny! Yo, 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 yo. Estas cositas. Sí. Este Mickey. Ay, pues ya no le cabe el mico. Ya. Ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y eso que no lo tiramos del otro. No lo tiramos del otro. Pero vamos, pues, a, a recoger algunas cosillas más adelante. O sea, yo, yo, no, es que zapa no soy. Es que, yo creo que ese que, que no me pegó tiro atrás era porque tenía uno por delante y otro por detrás. O sea, le hicimos el sándwich. Por eso el man quedó así todo paniqueado, como asustado. Como que. Yo creo que ya matamos a todos porque, mire, ahí está la calavera rojita, súper rojita y no titila más. Sin embargo, vamos a agarrar la antena para así mismo asegurarnos porque, ¿qué tal que haya un muérgano por ahí? ¡Solos grafiquillos! Vamos, vamos a agarrar la caja de botones. Ya estoy llenita, llenita. Estoy llenita de amor. A ver. Aquí está la caja. ¿Dónde está el otro botón? Dios mío, ya son las once. ¿Cuál es once? Dios mío, ya son las once. A ver. Es que me preocupa muchísimo el horario. Ustedes no saben y no se imaginan el horario como me preocupa. Porque es que yo al otro día estoy como un zombie. Inerte. Ahí con ganas de dormir y seguir durmiendo. Pero no puedo, grafiquillos. A ver. Mira. Mira esta. Ay. No le puedo decir porquería. Pero sí. Qué cosa tan horrible este botín. Son cosas que no valen la pena realmente. Que no valen la pena. O sea, lo hacemos más que todo por ganar experiencia. Como por. Pero realmente. Deberían de dar cosas más valiosas. En estas cajas. Primero por el esfuerzo que uno hace. Ir hasta allá arriesgar su pellejo. En este caso no, ráficos. Pero pues sí, limpiamos el mapa. Pues. Hombre. Debería de ver mejor botín. Bueno. Agarramos esto. Qué lindo. Elimino. Qué elimino, ráficillos. Ah, ok. Menos mal que aquí todas las salidas están abiertas. ¿Por qué? Uy, no. Me mama y me da de mamera cada vez que veo una salida abiertas. Una salida abiertas. Cerrada. Y que de pronto no tengas los materiales. Bueno, ráficillos. Bueno, ráficillos. Nos fue súper bien. Nos sirvió las entrenaditas. Antes de. Antes de volverte a ver. Y no fue bien. ¿Para qué no fue bien? ¿Para qué no fue bien? Vale. No cargue tanto a la ráfica. Rafiquillos. Muy contenta con esta partida. Ay, qué alegría. Repucha. Ay, salí. Alcancé a salir. A ver, a ver. ¿Cuántos nos dieron de experiencia? Un saludo a todos los ráficos que siempre están ahí pendientes, escribiendo, dándome ánimos en esa caja de comentarios. Mil, mil, mil gracias por reproducir desde el minuto cero hasta el minuto. Ahí está. Toda la experiencia que nos dieron. Todo bueno, todo bueno.